En esta lección vamos a continuar con nuestro curso Ringing para cuadrupedos en Maya Presentado por Ray3D Puedes abrir la escena de nombre lección 2 final Que te hemos proporcionado con el curso de Ray3D O seguir con tu escena actual Básicamente ya hemos creado los Joints para la columna principal Ya también los hemos nombrado Vamos a crear ahora los Joints para lo que serían las patas de nuestro perro Vamos a seleccionar nuevamente nuestra herramienta Joints Y vamos a crear las patas para el perro Vamos a crear un Joints Pero asegúrate de crearlo fuera de este Joints No sobre él Posiblemente lo voy a crear acá en el vacío Y voy a dejar presionado lo que es mi botón primario Para poder moverlo Y ahora si lo regreso justo aquí ¿Por qué hice eso? Porque si tú voy a eliminar ese Joint que creo Porque si yo lo creo desde el centro Te das cuenta que ya se conectó automáticamente con este Joint Y eso no lo queremos Así es que vamos a crear lo que es el Joint fuera Y lo arrastramos justo sobre ese Está encimado pero no conectado Ahora vamos a crear lo que serían las patas Los Joints para las patas del perro Ok, puedes ver lo que es anatomía de los perros Ayuda mucho sobre todo para crear movimientos realistas Y Regings realistas Ok, en este caso yo ya lo tengo en mente Así es que básicamente vamos a crear lo que es el Joint Que está en la parte de enfrente del perro En la primera flexión de nuestro perro Ok, en la siguiente flexión Otro justo en lo que correspondería al empeine del perro Y otro en la punta Ok, presionamos Enter Ok, vamos a presionar la tecla Y Ok, para regresar a nuestra última herramienta Utilizada en este caso es Joint Y vamos a crear el siguiente De igual forma lo creo fuera Lo arrastro sobre las caderas Y de igual forma vamos a crear los Joints Justo en las flexiones de nuestro perro Y presionamos Enter Ok, bien Básicamente ya hemos creado los Joints para las patas del perro Obviamente de vista perfil Lucen bien pero que pasa Tú te vas a vista perspectiva Te das cuenta que básicamente se han creado en el centro Ok, es normal en Maya Todo lo que creas se va a crear en el origen Básicamente cuando tienes la opción Interactive Creation desactivada Ok, vamos a seleccionar lo que es nuestro Joint De las patas de enfrente Nuestra jerarquía Nos vamos a nuestra vista Front Ok, y vamos a alinearlo con nuestras patas Lo podemos mover Ok, hay muchos tutoriales que te dicen que no puedes rotar Joints Ok, lo cual es mentira Obviamente podemos Siempre y cuando reseteando transformaciones Con lo que sería nuestra opción Joint Orient Activa Ok, así es que vamos a rotar un poco nuestros Joints Ok, te das cuenta que ya alteramos la rotación en Z Ok, básicamente le vamos a dar Freeze Transformations Y se ha regresado a cero Ok, te das cuenta que todas las rotaciones siguen en cero Ok, ahora nos vamos a lo que sería nuestra jerarquía de la pata trasera Ok, nos vamos a nuestra vista Front Si queremos ver la parte trasera Ok, la vista de espalda del perro Nos vamos al menú View Ok, Bookmarks Predefinidos Y básicamente nos vamos a ir a la opción Back Que es de espalda básicamente Nuevamente vamos a alinearlo en base a las patas del perro No debe de quedar exactamente alineada Ok, solo con que quede dentro de la geometría es más que suficiente Vamos a rotar un poco las patas Te das cuenta que no queda perfectamente alineado Ok, no te preocupes que quede exactamente Ok, solo que quede lo mejor posible Y bien, de igual forma hemos rotado Le vamos a dar en Freeze Transformations Ok, regresamos a nuestra vista perspectiva Y básicamente ya hemos acomodado los Joints para las patas de nuestro perro Vamos a nombrar los Joints Ok, el primero básicamente Ok, para no seleccionar lo que es el perro accidentalmente Pues desactivar en las máscaras de selección la selección de superficies Ahora aunque lo quiera seleccionar ya no Ok, vamos a nombrar al primero Izquierdo Ok, y ZQ iniciales de izquierda Ok, básicamente a este le vamos a poner unión Izquierda unión Y las iniciales de EL delantera Ok, es decir Tenemos la pata izquierda Es el hueso unión Ok, y de la pata delantera Ok Y nuestro siguiente Joint lo vamos a nombrar Izquierdo Ok, a este me gusta llamarle el hombro Ok, lo identifico más sobre todo con los Joints del humano Ok, entonces es una forma para mí de identificarlos mejor Izquierdo Hombro delantero del perro Ok El siguiente sería Izquierdo Codo Delantero El siguiente Izquierdo Ok Tobillo Delantero El siguiente Izquierdo Empeine Delantero Y el siguiente Izquierdo Perdón Izquierdo Punta delantera Ok Vamos a nombrar de igual forma los de la pata trasera El primero sería Izquierdo Ok Este correspondería Básicamente unión Básicamente unión Izquierdo Unión Trasera Ok El siguiente Izquierda Rodilla Trasera El siguiente sería Izquierdo Tobillo En este caso Lo vamos a nombrar como tobillo Trasero El siguiente Izquierdo Empeine Trasero Y el siguiente Joint Sería Izquierdo Punta Trasera Y te das cuenta que es una tarea un poco repetitiva Muy sencilla en realidad Pero repetitiva Pero no te preocupes Solo lo vamos a hacer así Una vez Ok Por eso es La sintaxis Del nombre que le estamos asignando a nuestro joint Te das cuenta que todos empezamos con Izeta Q De izquierda Ok No creas que lo hacemos solo por hacerlo Ok En realidad lo hicimos por una causa Y esto es para que a la hora de duplicar nuestros joints No tengamos que nombrar los otros Los joints de la parte derecha Simplemente vamos a reemplazar Las iniciales Izeta Q Por las iniciales D E R Básicamente serían las iniciales de derecha Ok Entonces solo nombramos de un solo lado Ok Recordemos solo nombramos correctamente Con la sintaxis correcta Y básicamente los otros joints Del lado derecho Los duplicamos Y ya van a estar nombrados automáticamente Ok Es una tarea un poco repetitiva Pero si la haces de una buena forma Con una buena sintaxis Te evitas nombrarlos del otro lado Ok Y obviamente al nombrar los joints Aunque sea un poco repetitiva la tarea Te va a facilitar mucho tu trabajo más adelante Ok Vamos a detener la lección Hasta aquí En nuestra siguiente lección Vamos a duplicar los joints ¡Gracias! ¡Gracias!